Me pone la mira en el pecho y no subes la mira del pecho No va방 a verla que hice eso, deja de quemarme el chalejo A Mandela 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 Amadella, 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 Amadella Amadella, Amadella Amadella, Amadella, Amadella Amadella, 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 Amadella Amadella, 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 Amadella Llegar más de un robo en la face Me quise combar pero me la escribe Y me puse a arrullar y se la levante A Mandela, a Mandela, a Mandela